En este primer año y en materia de ambientes se llegaron a logros como el de la consolidación del sistema de información del recurso hídrico para determinar posibles riesgos para la población civil como los ocasionados por la presente ola invernal en el país y que también generó la formulación del Plan Nacional de Adaptación que espera cumplir con la meta de reforestar 90.000 hectáreas, de las cuales ya se ha avanzado en 16.617 hectáreas, y paralelo a estos avances, el viceministro de Ambiente entregó durante esta rendición de cuentas otros resultados. En toda la historia republicana de Colombia, hasta el momento, hemos logrado reforestar cerca de 310.000 hectáreas de extensión con diferentes especies para fines de protección y conservación del patrimonio natural. Allí también se resaltó la reducción considerable de emisiones de dióxido de carbón en el país y el desarrollo de 157 proyectos de mecanismos de desarrollo limpio que representan actualmente ingresos por más de 203 millones de dólares por su venta en el mercado en la reducción de estos gases y el control de la tala ilegal de árboles. El otro proyecto que sin lugar a dudas ha revestido una gran importancia para todos nosotros en el Ministerio y el resto de las autoridades ambientales del país, tiene que ver con el tema de la gobernanza forestal. Allí tenemos en este momento 11 proyectos piloto, siendo trabajados con las autoridades ambientales regionales en materia de capacitación para avanzar de una forma muy decidida en procedimientos de transparencia, con instrumentos de comando y control, verificación en tiempo real de toda la movilización de los permisos de aprovechamiento que hoy transitan por todas las carreteras del país. El proceso de otorgamiento de licencias ambientales con la implementación de la ventanilla integral de trámites en línea vital y castigos ejemplares a la minería ilegal son otros de los resultados importantes en este primer año de gobierno. Desde agosto del año pasado a la fecha hemos logrado materializar 52 operativos de control y sancionamiento a los proyectos de minería ilegal que están dispuestos en cerca de 18 departamentos del país, especialmente en lo que refiere a minería. El gran reto es permitir o acompañar el crecimiento colombiano en minería, en infraestructura, en agricultura y en vivienda con los más altos estándares en materia ambiental y en materia social. El segundo es el gran reto de la adaptación, la adaptación a la nueva realidad climática, a una nueva realidad que despierta a Colombia con unas exigencias enormes en términos de ordenamiento territorial y en términos, por supuesto, de medidas de adaptación además de mitigación. Y el tercer tema es saber aprovechar la gran riqueza en biodiversidad que Colombia tiene. No solamente la biodiversidad es maravillosa por su belleza, sino que Colombia tiene que aprovechar ese regalo, digamos, que le dio la naturaleza de ser uno de los países más ricos en biodiversidad y aprovecharlo en el buen sentido que logremos nosotros posicionarnos internacionalmente y que ojalá esa riqueza de Colombia se traduzca en una riqueza para la población más pobre de Colombia a través de mecanismos de intercambio u otros mecanismos.